Ciencia, tecnología y arte. Sí, la UTN también es arte. El Espacio de Arte UTN invita a la inauguración de su muestra número 73. Martes, 13 de marzo, 20-30 horas. Exponen, artista invitado, Andrés Cassiani, con su muestra en pintura e ilustración digital, Semillas. Y en el Espacio Joven, Rocío Venegas, con su muestra fotográfica, Considerándome. Karen Elizondo, con su muestra en técnica mixta, simultánea y repentina. Espacio de Arte UTN, muestra número 73. Visitala de lunes a sábados, de 9 a 21 horas, del 13 de marzo al 25 de abril de 2018, en Rodríguez, 273 de Ciudad.